Música Entonces contamos con Rafael Deve que le pone la cosa difícil a Gary Cole Cuéntame Rafael ya avanzando la temporada y tu buscando el timing que necesitaba Si, dándole la gracia de Dios por esa oportunidad que me ha dado de ir mejorando he tratado de mejorar lo más que he podido sabemos que no he tenido mi mejor primera mitad pero siempre voy a tratar de mejorar cada día más Venía de un bache complicado sin embargo, viene aquí a los Yankees y ya te estás recuperando Si, he trabajado bastante para que esas cosas me vayan saliendo no lo hago de la última serie si no lo vengo haciendo de toda la temporada he dado bastante importante pero todavía no me siento como en mi timing todavía no me he sentido al 100% es un play pero eso lo estoy buscando y creo que en Dios prontamente lo encontraré Rafael, te motiva cada vez que vas a enfrentar a Gary Cole en 33 turnos le han conectado 9 hits entre ellos 7 cuadrangulares No, no, no me motiva a mí no me gusta enfrentarme a Gary Cole sabemos que es un tipo de los mejores de toda la grande liga sino que las cosas con él me salen bien no, no, cada vez que va a pichar digo, Gary Cole va a pichar no es trabajo igual que todos los piches pero no sé qué pasa que siempre le conecto a él pero sabemos que hay que darle su mérito porque es uno de los mejores piches de toda la grande liga tiene 10 cuadrangulares como visitando aquí en el Yankee Stadium en menos de 27 años ya te une a Ted Williams y a Bear Group y con un cuadrangular pasa la historia ¿sabía eso? No, no soy muy de tanto mirar cosas pero lo vi lo vi ahorita en las redes y dije wow es algo impresionante pero hay que seguir trabajando para seguir logrando metas enfrentarte a los Yankees muchos hablan de esta accesibilidad que ya eso pasó porque no están los jugadores de élite para ustedes como quieran enfrentarse donde las fanaticadas tú sabes cómo es ah, pero nosotros no somos élite ¿cómo es? nosotros no somos élite ¿eh? hay problemas hay problemas de ustedes no, no estoy diciendo no, te lo estoy explicando se saben si no los jugadores del pasado pero como quieran la rivalidad sigue no importa quién esté jugando ahora sí la rivalidad siempre ha existido porque eso vamos a decir eso es una rivalidad muy linda sabemos que los fanáticos siempre están esperando ese ese juego y esa cosa me motivo también porque sabemos que es algo muy hermoso vivir esa rivalidad Rafael este equipo tiene 26 jugadores 9 jóvenes a diario pero el equipo va como tú vas ¿qué tanta responsabilidad tienes tú para ayudar a este conjunto? no, como yo hoy no sabemos que somos como tú me dijiste somos 9 jugadores en este terreno y cada quien aporta de su parte no porque yo me vaya de 4-0 todo el mundo necesita irse de 4-0 sino que todo el mundo aporta cuando uno puede aportar en el bateo aportar en su defensa somos un conjunto y estamos muy muy bien acoplados y me gusta la motivación que hay en el crujado como nos llevamos y eso es lo importante para finalizar Rafael muchos te jugaron en cuanto a la situación de Clásico Mundial que no rindiste lo que se esperaba ¿tú fuiste preparado para ese Clásico o quizás como yo decía eso es un juego de fogueo como si fuera el campo de entrenamiento? no, yo fui a del 100% fui bien preparado pero las cosas no sucedieron como yo quería que sucedan son cosas que van a pasar en el mundo son cosas que van a pasar durante la carrera de cualquier pelotero hasta en cualquier empleo pasa un momento difícil cualquier pelotero cualquier empleado tiene un momento mal y eso fue lo que me pasó a mi no pude ejecutar como quería ejecutar gracias Rafael siempre ese fue Rafael Deves quien estuvo con nosotros adelante los estudios de la hora de deportes ¡Suscríbete al canal!